Y con un trasfondo musical que se mezcla con la narrativa literaria, el escritor y periodista colombiano Sergio Álvarez presenta su nuevo libro. Gerardo Quintero habló con él. Adelante. Hola, ¿qué tal amigos de la literatura en 90 minutos? Hoy tenemos un invitado especial, el escritor bogotano Sergio Álvarez, que nos atiende de Barcelona, España. Bienvenido Sergio a 90 minutos y cuéntanos por qué cantar para sobrevivir. A mí siempre me ha impresionado mucho el tema de las masacres y de alguna manera siempre me ha interesado hacer una especie como de cartografía, de esa cosa de ir como dejando masacres en un lado y otro en el país. Pero eso es un trabajo muy doloroso. Entonces digamos que poco a poco, sin darme cuenta, fui como encontrando como un lazo muy sutil entre la violencia colombiana y la forma como la gente respondía a esa violencia con música y con canciones. Y por eso finalmente entendí que había que cantar para sobrevivir. Sergio, como en su anterior libro, 35 muertos, usted obliga al lector a mirarse en ese espejo de nuestra realidad. Colombia en este momento tiene un problema terrible que es un poco lo que refleja el libro. Nosotros hemos construido un país muy agresivo, muy violento, con muchas cicatrices y todavía con muchas heridas. Y al mismo tiempo hemos construido una cultura riquísima. ¿Por qué la música y la literatura hacen parte, digamos, de esa fortaleza narrativa suya? Aunque yo en 35 muertos había usado la música como fondo de las historias, en este libro voy a pasar más adelante y hago que la música haga parte de las historias. ¿La música es el vehículo para aguantar, digamos, tantas atrocidades que suceden en este país? Es la forma como la gente sencilla se puede comunicar y decir, bueno, tocó llorar este muerto, pues llorémoslo con música. Muchas gracias, Sergio, por estar en 90 Minutos y por presentar su libro Cantar es Sobrevivir. Continúen ustedes con más información.